Antes de comenzar, vamos a mandar los saludos a las personas que dejaron su comentario de cómo preferían la cara de Moon Knight en el anterior review del Revoltech de Moon Knight Así que, saludos para Deisel Games, quien está corriendo con suerte el día de hoy También saludos para Marcos Alexis, saludos para Josh Slayer y un saludo para Big Man Y claro que sí, saludos para todos ustedes que también dejaron sus comentarios Recuerden que si quieren ganarse un saludo o aparecer en el siguiente video Deben de dejar el comentario con la dinámica que les estaré diciendo en alguna parte de esta review Así que veanla completa, pero nada, vamos con la review del Haya Toys King Ghidorah El momento ha llegado y Haya finalmente nos ha entregado su propia versión del Rey Falso El dragón de tres cabezas, el Kevin, el némesis de Godzilla, King Ghidorah Pero, ¿cómo se compara con su competencia? ¿Será que Haya continúa arrasando en figuras del MonsterVerse? Vamos a averiguarlo en esta review, pero spoiler, esta cosa es increíble Comenzando con el esculpido y pintado de esta figura, wow Primero que nada, viéndolo de lejos podemos apreciar lo bien que está pintado y proporcionado A esta distancia logramos distinguir un montón de variaciones de color, sombras, dry brushing, washes Todo eso complementando de manera espectacular este esculpido de dragón Miren nomás toda esa textura del cuerpo Sinceramente al ver y tocar las escamas Si parece como si esta cosa fuera un reptil de verdad ¡Da miedo! Como dije, la textura está resaltada gracias a la buena aplicación de pintura que tiene Lo cual no deja que ningún detallito se pierda Eso sí, hay algunas partes donde la pintura se descarapeló un poquitito O simplemente le faltó otra capa En general, esos son solo detallitos chiquitos Pero sí merecen ser resaltados porque pues no está chido Algo que sí está chido son las alas Que igualmente tienen esa textura que te deja ver detalles como sus venas Las cuales normalmente se encuentran pintadas y dan ese efecto de que esta cosa está viva E increíblemente la espalda también está repleta de detalle Miren nada más todas esas escamas, los picos ¡Ah! Está fascinante Yo pensaba que el esculpido de la S.H. Monster Arts ya era perfecto, super fino Y que la textura era genial Pero ¡Fua! Haciendo una comparación muy rápida Tan solo miren las escamas grandotas y simplonas del de Bandai Y compárenlas con las escamas super definidas y abundantes que tiene la de Haya Neta, nada que ver Y para los que quieran reemplazar esta figura de S.H. Monster Arts con la figura de Haya Toys ¿Quieres conseguir esta figura pero no sabes dónde hacerlo? No te preocupes, directo desde la Tierra Hueca el Dino te trae la solución Visita la página Kaukistoy en donde encontrarás una gran variedad de figuras de Haya Toys de Godzilla Incluyendo obviamente la que estás viendo en pantalla Además de muchas otras figuras como Mechas o Aliens o Monas Chinas El link te lo dejo en la descripción para que vayas directo a comprarte estas figuras Pero espera, porque si utilizas mi código DINOKAUKIS antes de pagar Obtendrás un 6% de descuento Además de que claro, estarías apoyando el canal Así que ya lo sabes No sufras más por no poder encontrar tus figuras de Godzilla y visita Kaukistoy Link en la descripción Y obviamente Ghidorah es conocido por sus 3 cabezas Y Haya Toys hizo un gran trabajo al hacerlas Comenzando desde los cuellos Los cuales tienen las proporciones adecuadas Al ser más gruesos desde la base del pecho Que por cierto asume a tremendas pechogotas que tiene Y mientras vamos subiendo Los cuellos se comienzan a ser más delgados Hasta llegar a las cabezas Cabezas que están muy bien hechas Pero aquí si hay un detallito Los ojos están feos Me recuerdan bastante a la figura de Rodin de la misma marca Donde solo son puntos naranja con negro Y se ven muy simplones De frente la verdad es que no se ve tan bonito Aunque de lado pues ese detalle no se nota mucho Y se ven muy bien Y la verdad hay que ser sinceros con la verdad Si bien los ojos no están tan bien pintados A una distancia normal de display Ni siquiera vas a lograr notar que pues están mal pintados estos ojos No se ve, están súper pequeñitos Pero aún así hubiera estado mejor Si, si los hubieran pintado bien Pero Dios ya cállate Dino Porque mira nomás el resto del detalle de estas cabezas Agárrenme porque esta cosa está de lujo Tal como el resto del cuerpo Las cabezas están súper bien detalladas Con ese asombroso esculpido y pintado Los cuernos son diferentes entre las tres cabezas Siendo la de Ni la que tiene un cuerno mochado La de Ichi que tiene la corona de cuernos más grande y prominente Y por último tenemos a Kevin Quien tiene los cuernos pues un poco más pequeños Y menos largos ¿no? Entonces pues ahí está eso Los dientes se ven decentemente Y la expresión que tienen sí intimida Y se ve bastante feroz Sobre todo como les dije Cuando los vemos de perfil Si su figura llega con los cuernos como aplastados o deformes No se preocupen No está roto No es irreparable Solamente agarren una secadora de aire Y a una distancia de 15 centímetros Le van echando calorcito Y solitos se van a acomodar O bien con sus manos acomoden los cuernos Después de que hayan echado el calor Ya que si, vienen algo chuecos Gracias a como venían empacados Como que se aplastan Y comparando estas cabezas con las de SH Monster Arts No hay nada que decir Tan solo miren eso ¿Las cabezas de SH parecen hasta de bootleg? ¿O que son otro personaje distinto? ¡Épale! En el apartado de detalle Esta figura sorprende bastante Y cumple su propósito ¿Pero qué tal los accesorios? Oh No viene con nada Pues bueno No hay más que decir Obvio lo ideal hubiera sido Que trajera sus efectos de rayos Pero les apuesto lo que quieran A que en el futuro van a sacar un repaint Con Ghidorah utilizando sus poderes Donde va a tener O sus cuellos iluminados Igual que las alas y los ojos O de plano una versión dorada Como la de SH Monster Arts Marquen mis palabras Les apuesto lo que quieran Supongo que podemos contar Sus bases como accesorios Ya que Ghidorah trae 3 bases Una es para su pecho Y las otras dos son para sus alas Pero honestamente Estas bases son muy mediocres Se pueden segmentar Para hacer los brazos Más cortos o largos Pero la parte en donde se conectan Está extremadamente floja Gira muy fácil Se sale muy fácil Y esto le quita Bastante estabilidad Igual No es como que necesite Mucho de los stands Ya que como vieron A lo largo del video Jamás los usé Esta figura Se puede balancear Y parar por sí sola Y no me da miedo A que se caiga Por tenerla sin los stands ¿Verdad? De Sage Monster Arts En cuanto a articulación Esta figura Es donde decae Un poquito Como la mayoría De figuras de Hyatt Toys Porque Los cuellos Les hace falta Un poquito más de rango Pero bueno Vamos a ver Observar Pues sí Los cuellos Están segmentados Entre todas estas piezas Y cada pieza Está conectada Por medio de ball joints Sin embargo Están como esculpidos Para que siempre tengan Esta forma de S La cual está fantástica Está bien Poder obtener Esta forma natural ¿No? De la S En los cuellos Pero esto Nos limita Las articulaciones Porque no puede bajar Más de esa curva Lo cual Eso sí Me molesta bastante Porque Miren Y esto pasa Esto pasa en las dos cabezas Menos en la de en medio Pero se me desarma Muy fácil La Este sí Del cuello ¿No? Entonces No podemos doblarlas Mucho más de esto Por la Y tengan cuidado Al manipularla Porque tiene picos En la parte Pues de acá ¿No? De atrás Y estos picos Sí están picudos A mí sí Lastiman Miren Voy acá A sacrificar mi mano Y su mecha Y pues pueden ver Bueno no En la cámara No se ven los dedos Ahí todos picoteados Ahí Sí En fin Mucho Mucho Este Mucha plática Poca acción Sí Los cuellos No tienen mucho movimiento Bueno sí tienen Pero no es suficiente Como pueden ver No puede bajar Más de ahí Y ya se está regresando A la forma original Hacia arriba Sí pueden subir un poco más Como pueden observar Esta es la única pieza Que tengo problemas Con que se me desarma La cabeza La cabeza de Ni Y la cabeza de Kevin Lo demás Está bastante sólido Pero sí Los cuellos Pueden subir Hasta acá Y esto es obviamente Útil para la mecánica Que vamos a ver Más adelante Pero sí Te puede permitir Ponerlo en poses de vuelo ¿No? Acá bien locotote Pero sí En general Es cosa de jugarle Ahí con los cuellos Como les digo Son ball joints Pero sí se sienten Y se encuentran Bastante limitadas Entonces pues nada Aquí sí es un poco decepcionante Pero bueno Y es lo mismo para las colas De una vez les adelanto Vamos a doblar A girar la figura Las colas es lo mismo Pero aún peor Porque estas No doblan más Hacia arriba O sea Aquí ya la tengo doblada ¿No? Pero miren La suelto Y ya solita Se regresa A la forma original Y aquí Esto ya es mi culpa Esto ya Ya fui yo Siendo muy brusco Con la figura De manera natural No se desarma Porque Esta figura Tiene una estabilidad Que O sea Miren esto O sea Vean Lo estoy agarrando De la cola Zangoloteándolo Haciendo Guidoras Arandeado Y no se desarma Para que me crean ¿No? Para que me crean Lo que he desarmado Es o por brusco O porque de plano Pues sí está un poquito flojo Pero lo demás Ultra sólido Pero sí Un poco decepcionante Que tanto las colas Como los cuellos Se encuentren así delimitados Eso para que vean Si no me late Como pueden ver Tiene potencial Esta cola Pero Las piernas Están en ball joints Las cuales nos permiten Pues Hay Este movimiento ¿No? Girarla Hacerla hacia enfrente Bastante Hacia atrás Un poco Y Ya se me desarmó Ok Esta nunca se me había desarmado Ok Bueno Ahí para que vean Los problemillas de calidad Que estamos teniendo Más o menos Pero pues sí No está exento De este tipo de problemas Entonces pues bueno Ahí está Puede Pues sí Las piernas Como vieron Son ball joints Pueden girar Ir hacia los lados Hacia frente Abrirlas un poquito No mucho movimiento Aquí Después tenemos Las rodillas Que se encuentran No en ball joints Pero en articulación Como de disco ¿No? Creo que se les llamaría A ver si se las puedo enseñar No No se está No se muestra Pero pues sí Podemos ver que tiene como Varios Niveles de movimiento Y están rígidas Lo cual me Me agrada Porque eso Significa Que le añade estabilidad Por eso se puede parar Sin necesidad De un stand Pero bueno Ah mira Aquí sí se ve Ahí se ve la articulación De disco Pues nada Eso nos permite hacerlo Hacia arriba Y hacia abajo Y claro La podemos girar Desde ambos segmentos Y por último Las patas Esas sí están un poco flojas Sobre todo La izquierda Como pueden ver Tanto de aquí arriba Como de la pata misma Está medio floja Pero bueno Son ball joints Estas sí son ball joints Las de las patas Y pues nada En conjunto Pues puede tener Un montón de rango Como pueden ver El cual no es muy necesario La verdad Para Ghidorah Pues para qué quieres Todo ese movimiento Pero pues al menos Son estables Y te permiten Tener la figura de pie Sin necesidad De los stands Que están horrorosos Y por último Tenemos lo que vienen siendo Las alas Estas alas Están extrañas Y van a ser frustrantes Para algunas personas Ya veremos más adelante Por qué Pero bueno Tienen ball joints En la base Que es esta base Y se pueden segmentar De abajo Y de arriba Lo de arriba Ahorita lo vemos Lo de abajo Pues nada Se segmenta Y eso te permite girar El ala O las alas Te permite ir Hacia enfrente O hacia atrás También Esta parte Es una pieza Diferente Que te permite Movimiento Te permite girar Incluso desde ahí Pero esta pieza Pues va a estar Separada Entonces Pues ahí vas a tener Que moverla también Para esconder Un poco El orificio Que deja Pues al mover Esta ala Entonces Si la quieres Así nada más Natural Como que exhibiéndola Pues se conectan Aquí tiene el orificio Y esta parte Está más planita La vas a conectar Y esta conexión La conexión De la parte de abajo No es la más sólida La verdad Pero la conexión De arriba Las que están aquí Esas sí son súper sólidas Ya vamos a eso Ya vamos a eso Entonces solamente es cosa De encontrarle Y conectarla No hizo un buen trabajo Demostrándolo Ahí está Ya quedó Y ahora sí El ala Está Mira se están durmiendo Entre ellos El ala está sólida Pero cuando la tienes conectada Pues no No vas a poder moverla Pierdes movimiento Si acaso De aquí Arriba No Mira ya se desarmó Entonces pues sí Cuando están conectadas Las alas Básicamente el movimiento Es nulo Pero puedes desconectarla Para darle Un poco más De dinamismo Pero siendo sinceros Esta figura Solamente hay dos opciones Con las cuales La vas a querer tener En tu display La primera es Pues así Con las alas Abiertas Intimidando Listo para atacar Para volar O para lo que sea Y la segunda opción Es el modo Horny Ah no 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 Es Perdón Es el modo Caminando Corriendo Bueno Reposando las alas En el suelo Pues Y esto amigos Es súper ingenioso Y me vuela la cabeza Que lo hayan hecho Especialmente Considerando el precio Que es súper barato Comparado con el absurdo Precio De la SH Monster Arts Las alas Tienen diferentes cortes Los cuales nos permiten Ponerlo en este modo Cuadrúpedo Primero que nada Hay que separar Los tres segmentos De las puntas De las alas Y de ahí Vamos a comenzar A girarlas Hacia adentro Hasta que se vean Pues más o menos así Eso lo hacen obviamente En las dos alas Y si no se les separaron Al momento de hacer esto Pues también Tienen que separarlas De la parte de abajo Y ya que lo tenemos así Viene lo complicado Y es que Esto va a variar mucho Dependiendo de como Hayan ensamblado Sus figuras En la fábrica Ya que La base de las alas Tiene esta articulación Tipo ball joint Hagan de cuenta Como las que tienen Todas las manos De las figuras De importación Bueno Estas ball joints Te permiten girar Doblarse Hacia adentro O hacia afuera O bien dependiendo De donde se encuentren Orientadas Es decir Que si ven que sus alas No se mueven Para donde quieren No las forcen Y mejor Pónganse A girarlas A darles juego Hasta que puedan lograr Doblarlas Bien Y correctamente Examinarlas Vean el corte De la bola Y de esta manera Comenzar A ajustar La articulación Para que ahora si Puedan moverlas Para donde quieran Esto si Es un proceso Bastante tedioso Pero Créanme Vale la pena Por completo Porque una vez Acomodaron todo eso Este es el resultado Un guidora Parado Con sus Cuatro Patas O sea Modo cuadrúpedo No son patas Bueno Así Pues corriendo Caminando Reposando Lo que sea Pero wow Y ya Haya Se la ultra Voló Con esta Mecánica Es algo Que de hecho Recuerdo Que mucha gente Quería cuando salieron Los guidoras De Sage Monster Arts El poder Ponerlo En esta pose Cuadrúpeda Porque es algo Único De esta versión Del dragón De tres cabezas Entonces Eso lo va a distinguir De los demás Guidoras Que puedas tener En tu colección Pues miren Si bien yo nunca Odié la figura De guidora De Sage Monster Arts Esta nueva de Haya Es claramente Superior En 95% De los aspectos A considerar En especial Si tenemos en cuenta Que la SH Costaba Esto O sea El doble De lo que cuesta La Haya Entonces ya ni puedo hablar Mientras que esta de Haya Pues tiene un precio Mucho más accesible Y que definitivamente Hace que Esta figura Sea la figura Definitiva Del King guidora Del Monsterverse Aun así Le voy a seguir Teniendo mucho cariño A la figura De Monster Arts Porque fue mi primera Figura Super carísima Que compré Y porque Tiene su toque O sea Es dorada Es única Si tiene defectos Que ya vimos Pero aun así Pues la puedo disfrutar Teniendo a la de Haya Toys Díganme que opinan De esta review De la figura Y si llegaron Al final del video Tengo dos cosas Importantes Que decirles Primero que nada Estén pendientes A mis publicaciones De YouTube Porque pronto Subiré un post Donde verán Una dinámica ¿De qué creen? De preguntas Y respuestas Para nuestro próximo especial De 10 mil suscriptores Así es La vieja confiable Y la segunda Ahí para que me vayan A dejar sus preguntas Y no me dejen Ignorado ¿Verdad? Pero bueno La segunda cosa Es que si llegaron Al final de este video Déjenme un comentario Que diga Dragón De mostaza No más Porque así son Los colores De esta versión Teguedora ¿No? Entonces Pues a los que Dejen sus comentarios Les mandaré saludos En mi próxima review Además de que así sabré Quienes son parte Del club de los chidos Que ven todo el video Completo Recuerden que en la descripción Les dejo mi Facebook E Instagram Así como mi TikTok Y claro que si Les dejo el link Para que vayan a comprarse Esta figura En Kaukis Toys Recuerden utilizar mi código Para un 6% De descuento Pero bueno Sin nada más que decir Yo soy DinoLegoOriginal Reportándome Y diciendo Cambio y fuera